¡Feliz jueves familia bonita! Que amanece con nosotros desde bien temprano aquí en la primera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Buetti y como todas las mañanas me da un enorme gusto poder saludarlos. Si en este momento usted ya está desayunando o tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompañe a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. En el noroeste del país, en Tijuana, máxima de 27, mínima de 17. Para La Paz, llegamos a los 35, mínima de 23. En Chihuahua, la máxima es de 33, mínima de 25 grados. Aumentamos calor. En Mazatlán, llegamos a 31, mínima de 25. Guadalajara, 26 y 17 grados. Para Monterrey, la máxima es de 32, mínima de 22. Unis Potosí, 25 y 15. Jalapa, 25, igualmente mínima de 15 grados. Puebla, 24 y 13. En la zona centro de Ciudad de México, llegamos a los 21, mínima de 12. En Oaxaca, llegamos a los 26, mínima de 15. Y para Campeche, la mínima sigue a 25 grados, máxima de 33. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, máxima para el día de hoy de 32, mínima de 26. En Ciudad Mante y en Ciudad Victoria, llegamos a los 35, mínima de 24 a 23 grados. Sotona Marina, 36 y 24. En Matamoros, llegamos a los 36, mínima de 26. En Reynosa, igualmente, temperatura máxima de 36 grados, mínima de 25. Para Nuevo Aredo, llegamos a los 33 y mínima de 24, mínimas condiciones para el Dama. En González, llegamos a los 34, mínima de 25 grados. En San Luis Potosí, temperaturas que tenemos en Ciudad Valles, está entre los 33 a 24 grados. En Ébano, llegamos a los 34, mínima de 25. En Tamuín, 35 y 24. Tamasopo, 31 y 23. Y para Gilitra, máxima de 28 grados, mínima de 21 grados. Para Veracruz, en Panuco, máxima de 34, mínima de 25 grados. En Usulama, llegamos a los 33, mínima de 24. Pueblo Viejo y Tampico Alto, máxima de 31, mínima de 26. Y para Tempuan, nos encontraremos entre 24 y 34 grados. Para los próximos días, mañana viernes, seguimos con pronóstico de lluvia. Y al parecer, lo vamos a mantener durante todo el fin de semana. Sin embargo, un ambiente bastante bochornoso, máxima de 31, mínima de 25. Para el día sábado, ascendemos a 32, mínima de 26. Para el domingo, permanecemos en la máxima, mínima de 27 grados. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es un 87%. Presión barométrica, 1,014 milivares. Viento de componente oeste puede alcanzar rachas de 6 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 24 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 7,6 minutos. Temperatura que esperamos mantener durante esta mañana es de 27 grados. El atardecer lo esperamos a las 20 horas con 11 minutos. Temperatura para la tarde de 30, sensación térmica puede ser aún mayor. Y al anochecer, aún con bastante bochorno, esperamos encontrarnos en 29 grados. Mi nombre es Sofía Boeta, usted no le vaya a cambiar, que yo regreso con más información en la segunda hora de su noticiero Contraste. Muy buen día, mi nombre es Sofía Boeta y estamos de regreso con más información en el pronóstico del tiempo en la segunda hora de su noticiero Contraste. Si ahora sí, ya está desayunando o tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompáñenme a ver temperaturas que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. En Tijuana llegamos a los 27 grados, mínima de 17, para La Paz la máxima de 35, mínima de 23. En Chihuahua la máxima será de 33 grados, mínima de 25. En Mazatrán llegamos a los 31, mínima de 25 igualmente. En Guadalajara máxima de 26, mínima de 17 grados. En Monterrey llegamos a los 32, mínima de 22 grados. Para San Luis Potosí y Jalapa la máxima será de 25 grados, mínima de 15. En Puebla llegamos a los 24, mínima de 13. En la Ciudad de México mínima de 12, máxima de 21. Oaxaca 26 y 15 grados. En Campeche la máxima de 33, mínima de 25 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, mucho calor aún. Máxima de 32, mínima de 26 grados. En Ciudad Mante y en Ciudad Victoria llegamos a los 35, mínima de 24 a 23. Soto La Marina y Matamoros máxima de 36, mínima de 24 y 26 grados. En Reinos igualmente, máxima de 36, mínima de 25. En Nuevo Laredo y en Aldama llegamos a los 33, mínima de 24. Y para González nos encontraremos entre los 25 y 34 grados. Para San Luis Potosí en Ciudad Valles, máxima de 33, mínima de 24. En Ébano llegamos a los 34, mínima de 25. Tamuín 35 y 24. Tamasopo máxima de 31, mínima de 23. Y para Gilitra, máxima de 28, mínima de 21 grados. Para Veracruz, en Pánuco, máxima de 34, mínima de 25. En Osuluama llegamos a los 33, mínima de 24. Pueblo Viejo y Tampico Alto llegamos a los 31, mínima de 26. Y para Tempoal nos encontraremos entre los 34 y 24 grados. Para los próximos días, hoy jueves, viernes chiquito, como le decimos a algunos, no descartamos la plena de lluvias y chubascos. Sin embargo, un ambiente bastante mochornoso, como ya le mencionaba. Para mañana viernes, condiciones similares y así esperamos mantenernos durante todo el fin de semana. Máxima de 31, mínima de 25. Para el día sábado y domingo ascendemos a 32, la mínima estará de 26 a 27 grados. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de un 87%. Precio barométrica, 1014 milibares. Viento de componente oeste puede alcanzar rachas de 6 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 24 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 7 con 6 minutos. Temperatura que esperamos mantener para mañana es de 27 grados. El atardecer lo esperamos a las 20 horas con 11 minutos. Temperatura para la tarde de 30. Ya al anochecer nos encontraremos en 29 grados. Mi nombre es Sofía Boete y como siempre me dio un enorme gusto saludarlo. Le deseo que tenga un excelente jueves. Para eso, por supuesto, continúe con nosotros en toda la programación del 10.1. En especial aquí en la primera emisión de su noticiero Contraste. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!